No intentes agradar a nadie, avanza y fluye, sigue tu propio camino y que te la sude Todo va y viene, menos la suerte, esa puta no aparece ni rezando a un dios inexistente Rapeando cuando donde y como quiero, si no con tu ni mierdas con la misma voz que hablo Que ávila, que es triste modificarte la voz y que en directo no te entienda ni la madre que te parió Voy a mi bola, sigo mi línea, me enseñaron a estar al margen de esta sociedad suicida Sigo mi juego, es lo que me renta, porque la mierda que rapeáis me produce sida Soy víctimas de la moda que controla el país, el problema es de los críos que les dan revit Valgastáis vuestro dinero en semejante mierda, inculcaos de la poesía del puertas Consumo el tiempo antes de que la muerte me lo robe, quieren ganar el juego sin ver antes un guinove De todo lo que inventa les daría el premio Nobel, no quise ganar la carrera y acaben la pole Sé que la verdad duele, que el odio nos invade, la droga mata pero malas falsas amistades Nunca busqué la fama, solo desahogarme en bares, a mil por hora hijos de puta no hay na' que me pare Ya pagué más de un plato por meter duras de pata, ya pasará factura el modo de vida a los yakas Hago temas de gran reserva, ven a hacer la gata, mi corazón sigue latiendo a base de cubatas Hace ya tiempo que aprendí a no confiar en la suerte, aprovecha porque lo que se pira ya no vuelve Como coño confiar en alguien si hasta el alma miente, perdiendo la cordura demostrando ser coherente Hay tanto boom que ya no se aprecia el club, ja que mate, por aquí encajamos cada golpe Que no soy de par, que soy de componer mi aporte, si no encuentro el escape me quedo a romper el tope Sonando yo y yo, para que la peña vibre, retrasamos el reloj y pasamos del timbre Critica el sound, guardo clap, la nueva estirpe, no salimos del molde, no sale todo simple Ya ves, entramos cuando no hay razones, me quise echar la siesta y acabo echando cojones Dale gas, pende más, que se descontrole, si subo de mi mismo imagina tus opiniones Let's go, cuidado que el corazón no se arde, la vida son dos días, tres noches y cuatro tardes Lo que renta bajo llave y lo que rayo para el váter, no se bien ni lo que quiero, pero voy a sangre